Este es el potrero de pasto mulato acá en Zapata, Tabasco. Entonces voy a caminar al otro lado del cerco. Y aquí está la condición, el terreno. Bueno, obviamente aquí a lo mejor fue agrícola, algo así. Por ahí anda el ganado, pues dando vueltas. Y acá está cómo puede quedar su potrero con un pasto híbrido. Pasto mulato. Semillas Papalocla, México.